Es momento de la información del mundo de la tecnología con nuestro corresponsal Cliquermo Gugliao. Cliquermo, ¿qué novedades trae hoy para los oyentes? Jota Mario, ¿alguna vez has tenido que comprar un pantalón nuevo porque el que tenía se lo dañó al plancharlo en casa? Sí, señor. Ay, pues tendrá mucha, qué pena, ¿no? Pero para evitar ese tipo de problemas es que ingenieros del CG Comba J han desarrollado una nueva aplicación que os permite saber qué tan caliente está la plancha dejando atrás la arcaica tecnología de mojarse el dedo con saliva y ponerlo rápidamente sobre el metal caliente que sonaba más o menos así. Esto es radio. Este riesgazo procedimiento ya es considerado como los títulos del América, algo del pasado. Por esa razón los ingenieros del CG Comba J han hecho esta aplicación comida por vosotros la calentura de la plancha graduándola en los siguientes niveles empezando del más bajo. Caliente la plancha como bocadillo de roscón recién hecho. Como adolescente invitando a una amiga a hacer tareas en la casa. Como recreacionista con disfraz de Barney en Barranca Bermeja. Como mazamorra recién servida por la abuela. Caliente la plancha como tribuna de colombianos a la que James lanza un balón para regalar. Caliente como sábana de Esperanza Gómez. Caliente como concierto de Jorge Barón con barra libre. Y el nivel más caliente como estrenar zapatillas en comuna de Medellín. Los recreadores de esta aplicación han anunciado que pronto lanzarán un nuevo invento maravilloso. Se trata nada más y nada menos que de una aspiradora que no hace ruido. Este revolucionario invento es conocido como escoba. Esta fue toda la información con su corresponsal desde el mundo de la tecnolocología. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias. ¡Clickervo! ¡Clickervo! Gracias.